bienvenidos a diagnosis mi canal para hablar de todo aquello lo lgbt mi vida transición y para platicar con ustedes de vez en cuando me gusta darme una pasadita por la sección de comentarios en el canal para ver las cosas que me escriben ustedes sean un pequeño comentario o sean un gran plano de construcción de esos planos que me encanta retirar imprimir y tener al lado de la computadora como una guía para saber qué comprar en la ferretería o la palería me tomo el tiempo de ir a buscar tornillos y madera durable y con las herramientas que tengo aquí en casa más algunas que me puedan prestar mis vecinos poder sentarme una tarde completa a tratar de armar uno de estos diseños medir el corte aplicar el corte limpiar y lijar las esquinas que están medio mal sacadas de la máquina para que luego puedan encajar entre ellas y finalmente según el diseño comenzará a ensamblar con forma curva y diseñada para que le pueda pasar una persona de mediano a alto peso por encima a medida de que sube la curva una de estas rampas de skate para poder luego llevarla conmigo cuando salga a patinar y tenerla sobre el hombro y poner en el piso y así ganarme la honra y reputación con mis compañeros skaters de la cuadra que entiendan que esto de usar patines o patineta no es solamente cosa de niños y para luego entonces crear esta espectacular cultura de la colaboración del mundo skater que comienza con el colaborar con la comunidad desde tus propias capacidades y entregarles a ellos tanto como le recibes de ella y así poder crear la leyenda urbana de que en tu cuadra en tu esquina y en tu zona es donde se reúne la gente que sabe del skate y que sabe ahí es donde se debería de hacer el primer gran skate park de la zona este skate park que representa la fiesta que es la reunión que tenemos aquí en este canal para platicar entre nosotros nosotras y nosotres este skate park que yo llamo de corazón diagnosis responde así que vámonos con sus preguntas vámonos con las preguntas dice Violet Jean García soy una chica trans que nunca ha tomado hormonas pero mi cuerpo es femenino aparte como para los senos no voy a empezar a tomar hormonas ya que dice que tus estados de ánimo suben y bajan y te da depresión más información porfa y aparte quisiera saber más de la orquiectomía es una alternativa para no tomar hormonas femeninas para lo cual primero que todo fíjate Violet que hay mil y un motivos por los cuales tu cuerpo puede tomar las formas que tiene o que vive no no más antes de arrancar con esa respuesta bajar claro no soy endocrinóloga evidentemente todo lo que yo digo en todos mis vídeos en general pero para esta respuesta también en particular tómalo como un punto de inicio de investigación yo no soy la verdad revelada y entonces ojalá y sirva como para orientarte con lo que yo sé y te regalo mi conocimiento no pero no es la verdad sino es simplemente lo que yo he aprendido y puede no ser en fin el punto es hay mil motivos por los cuales tu cuerpo puede ser como es me he aprendido a lo largo de mi vida trans es que hay muchas personas que están en cuerpos evidentemente muy diversos pero no sólo eso sino que por ejemplo elvira quien es una persona súper cool y súper bonita se descubrió como persona intersexual no habla mucho de su intersexualidad porque pues básicamente no cambia mucho su situación de su transición y demás pero pues una persona que tiene genética xxd recuerdo que en entrevista que le hice que está en este canal mismo en algún momento me comentó y perdón si me lo dijo fuera de cámara y ahora lo estoy tirando acá espero no estar violando alguna confianza que me ha tenido el vida por el tema si lo dijo en la entrevista hagan caso omiso de todo eso pero el punto es tengo este recuerdo que el vino me dijo que tenía el atesto igual baja como para los estándares del rango del atesto del hombre qué quiere decir eso pues nada que su cuerpo tenía ese sistema hormonal y funcionaba así pero si es una persona que maneja intersexualidad capaz y su cuerpo pues estaba dentro de otros rangos no pero como sea el punto es que me he topado con muchas mujeres trans que igual pues en su vida de chicos o subida pre transición más bien manejaban texto baja tanto como hombres trans que pues en su vida transición manejaban texto altísima no como que igual y es un factor igual y no o sea no hay ningún factor biológico que termine tú si eres trans tú no y tú eres mujer y tú eres no hay ninguno pero el punto es en igual y sin que tú tomes hormonas que tu cuerpo tenga apariencia fenotípicamente o estereotípicamente femenina a lo mejor habla acerca de tu sistema hormonal actual capaz si tienes estrógenos altos y texto baja no entonces tu transición sería muy diferente que la mía que yo manejaba texto no alta pero medianamente alta no a veces me topo con estos cuentos de es que mi familia a los hombres son muy hombres estos pelones peludos y yo no es bueno y va ahora va a transición a lo mejor nunca fui niño no eso puede ser lo digo porque justo evidentemente tu duda es una duda de endocrino capaz y la neta neta algo más allá aparte de él como te presentas como te identificas y no pasa nada todas las expresiones son válidas todos los modos de existir son válidos y sobre todo el género que eliges así bueno qué pasa con el tema de la depresión estas cosas he aprendido ojo esto por favor y fíjelo pero aprendió que evidentemente no son las hormonas las que te dan depresión son los cambios de me explico si tienes un nivel alto y lo descontinúas de eso te puede depresión si tienes un nivel bajo y de repente un chingo eso puede cambiar tu estado anímico hay euforias hay disforias y hay mucho del proceso hormonal que es eufórico entiéndose es un sí ya soy mujer y estoy súper feliz no y entonces mucha gente lo ve como son las hormonas no necesariamente son las hormonas sino es el hecho de que tú por fin te sientes en tu cuerpo no y eso es otro tema muy diferente al que las hormonas en sí por algún proceso interno si quieres verlo así te hicieron psicológicamente subir el ánimo más no físicamente subir el ánimo pero igual lo subieron entonces qué importa no bueno y la otra cosa que he aprendido es que cuando tienes tus hormonas bajas tienes depresión o sea esto si es un hecho lo he vivido desde mil situaciones tipo en si tú solo bloqueas texto pero no tomas estrógenos eventualmente vas a entrar en un proceso de depresión tu cuerpo literal va a estar así de mis hormonas por favor hace nada haciendo investigación para otro diagnóstico responde me tope con que justo no hay ninguna célula en el cuerpo parecería entre comillas pero la gran mayoría de todos los procesos de tu cuerpo tienen receptores de hormonas entiéndase tu cuerpo necesita de hormonas así sea para decir hola no sé y si no se las das entonces hay muchos procesos que como que se pueden como enloquecer y como que la neta neta existe este dicho de que no es que no tengas hormonas por ser vieja sino que te haces vieja por no tener hormonas y recuerdo que cuando está comenzando mi proceso era un almir mi endocrino me decía que le causaba mucho shock que había mujeres trans mayores que no tomaban sus hormonas y que justo eso era detrimental para su salud sobre todo porque les causaba complicaciones de temas de huesos verídico al ser una mujer trans que bloqueas tu texto técnicamente eres una mujer que acabas de dejar de menstruar no entonces estás en tu menopausia a los 22 y entonces debes de tratarte con igualito que una mujer con menopausia sabes que se le da a las mujeres con menopausia hormonas el tema es que como estas mujeres cisgénero menopáusicas no están generando texto no hay que bloquear la texto entonces no sé nada de tu proceso hormonal para el planeta capaz si tienes la texto baja o capaz si tienes una genética que favorece ese look que tienes o capacito estándar del cuerpo femenino es diferente al mío sabes mil cosas acá que no puedo inferir solamente por la pregunta excepto porque te ves muy muy bien en tu foto de avatar me parece muy bueno pero tu pregunta luego me la llevas a qué pasa con la orquiectomía bueno si te haces una orquiectomía ahora sí que no estás generando texto y tu cuerpo necesita de hormonas entonces una de dos puedes tomar texto externa que pues si te haces una orquiectomía entonces está un poquito tonto no es como me quité los testes para inyectar mi texto no pero créelo no por ejemplo si sé de mujeres trans que se inyectan texto así sea solamente en el área genital para preservar este ciertos aspectos de su zona genital luego de pasar por una orquiectomía no eso lo he visto bueno no lo he visto me han contado y del otro lado citas el arquitecto mientras ahora sí o sí o si tienes que tomar estrógenos entonces en algún momento la verdad es que igual y vale la pena con que te des una visita con un endocrino porque si es que la leyenda de las hormonas femeninas y la 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 mujer histérica es muy difícil de desatará es que me volví loca no sé qué hay tanto de la locura de la mujer trans porque hay gente es que están locas y no sé qué que se da porque tu vida se vuelve una montaña rusa al momento que comienzas tu transición que no sé decir si son las hormonas es que ahora todo me da rabia sí pero es que ahora también te estás permitiendo sentir y lo digo con fe de experiencia porque yo una persona que se negó sentir por muchos años y comencé mi transición ahora es de eso lo que es estar feliz no en esto es lo que es llorar cuando pasan cosas rudas y entonces comienzas a enfrentar a tus sentimientos y eso puede ser más bien la locura de la transición y lo digo porque la leyenda de que las hormonas te dan cambios anímicos y que entonces es algo solo de la mujer pues es rara porque entonces también están estas personas que no 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 vatos no es que yo tengo la testo alta y por eso soy calenturía entonces así es lo normal y fíjate que hay hombres muy misóginos que dicen que por ejemplo una mujer no puede estar en la posición de cargo de mando o sabes o presidencias y cosas así porque es que es que qué tal que se ponga hormonal a ver analicemos un poquito del proceso hormonal si estoy de acuerdo que igual y si estás más sensible y de repente lloras por todo y hay muchas cosas que se dan porque tú tus hormonas están cambiando de repente pasas de muchas a nada y de nada muchas y tu cuerpo como que está tratando de compensar y parte de eso es una respuesta emocional en eso estoy totalmente de acuerdo pero luego del otro lado la neta neta hay mucho de por ejemplo del proceso de menses que es güey me está bajando y me siento de la verga porque yo tengo algo acá abajo y un pañal y estoy mojada y no puedo parar y entonces está la verga no está chingada ya de este pues no y entonces eso puede causar desespero en la casa que un baño quiero encerrarme y en toda esa locura pues luego sale alguien sale algo güey sobre todo a decir es que las mujeres se ponen muy inestables cuando les está bajando pues sigue porque tantas cosas de la chingada que si tuvieras tantita de empatía no serían de la chingada no es eso como que o sea admito que si hay temas de de subidas y bajadas de ánimo pero que también hay un chingo de esas cosas que se les asume al estereotipo de los cambios hormonales y la locura de los cambios hormonales que son más bien prácticas sabes que son cosas como del vivir que dices que desespero güey yo quiero estar en mi camita y ya la vida es horrible y entonces el tema para responder tu pregunta es si no quieres tomar hormonas femeninas no te hagas la orquí el tema ahí es que pues si tienes testes pues te vas a testosteronizar igual y tienes texto baja no sé te recomiendo que te veas con un endo o un endo para ver qué pasa con tu cuerpo y qué pasa con tus hormonas y no tienes que tomar ni estrógenos ni bloquear la texto para tu transición hay muchas personas que no lo hacen y se acabó y listo y si así estás a gusto si estás a gusto te pasa otra cosa que no te pregunte baila no tengo como preguntarte pero pasa otra cosa que no me fijé es tu edad si tienes más de 40 es muy posible que el tema hormonal ni el caso ni el caso porque ya estas edades las hormonas hacen casi nada por nuestro cuerpo y de hecho pues estas edades justo es que se comenzar este la menopausia la andropausia que básicamente son cuerpos que dejan de generar hormonas de todos modos o que dejan de procesarlas así que igual y también pues ya es como decirte pues de nada sirve que te hagas una arqueología si tienes 56 años a menos que quieras ir adelantando proceso para una cirugía de resignación que te va a dar mucha paz este este hacer una confirmación genital o puede ser o a menos que pues simplemente quieras no sé no generar más texto aunque no la proceses mucho pero pero bueno también tienen en cuenta que edad es un gran factor acá no en todos los cuerpos son diferentes todos los cuerpos se de amigas que con tomar tantito bloquear de textos a literario es como 10 miligramos de espironolactona ya adiós testosterona y se de amigas que toman y toman y toman pastillas de bloquear para bloquear esto y nada entonces varía un chingo y por eso te digo toma lo que yo te digo con una tonelada de sal pero el punto de si te hace la orquí técnicamente vas a necesitar hormonas de un modo u otro sobre todo por temas de lo que queda de tu desarrollo de cuerpo salud forma huesos no o sea recuerda que las mujeres menopáusicas toman hormonas eso no es no te quedes sin hormonas y eso sí te va a llevar a la depresión sabes como que estar de hormonas bajas puede ser causal de depresivo y esto pues nada no es chido se acabó pero bueno igual consultarlo con un endo yo soy la mitad de la verdad y acá se me digas dice anillos al lobo soy del perú y hace seis meses empecé mi terapia reemplazo hormonal una terapia de asignado hombre nacer a transición a mujer y dice he tenido unos problemas es que después de segundo mes me empezó a salir varices síntomas como dolor adorna inflamación piquetes de mi cadera hasta mis pies informe médico que estoy dando mi tratamiento no logro entender por qué pues estoy con la dosis baja la verdad no he podido encontrar otro doctor porque es un poco los doctores ok de nuevo primero que todo si buscan doctores yo te voy a dar lo que sé de las tres cosas que sé este tema pero si valdría la pena que lo cheques con doctor ahora si te voy a decir algo el tener varices y tener esos síntomas que describes son indicativos de tener mala circulación envenida al mundo de la mujer mucho he hablado en este canal acerca de cómo está este estereotipo de que cuando las chicas se acuestan en la cama con su pareja entonces se les automáticamente enfrían las manos y los pies eso es por tener mala circulación de hecho el proceso hormonal justo te hace una persona que es más el tema circulación puede afectar hasta tu ánimo o sea capaz de tener esa persona más como huevoncita que no quiero salir de la cama que no quiero hacer nada que pereza se lo quiero comer y si y te dan entonces todo el día también y si eso es parte de como el tema de lo que pasa con este tipo de sistemas hormonales pero lo que sí es verdad es que tienes muy mala circulación y sobre todo el tema de piernas ese es el motivo al cual hay que ver un endocrino porque luego si si te citamos hormonas tú y no te cuidas este tema puedes desarrollar trombo y la trombosis puede llegar un trozo de coágulo de sangre al corazón adiós bye gracias por estar aquí escribiendo y este no entonces te lo tienes que monitorear chido y te recomiendo hacer ejercicio el tema de las piernas en particular me ha sido muy divertido de observar porque una de las cosas que muchas mujeres que no son trans le envidian o le observan a la gente que se trasviste en las piernas porque los vatos o la gente que se crió de modos muy masculinizados o muy testosteronizados por lo general tienen piernas sobre si se hacen ejercicio que se hacen muy atléticas muy rápido y no tienen ni ni varices este casi nunca tienen este celulitis no tienen las piernas como las medias cultóricas y entonces es la cómo lo pongo cuando yo veo a una persona transvestida y a una persona que hace trans el modo más fácil de identificar es si se les pueden ver las piernas suele ser que las mujeres trans tenemos piernas pues de mujer o sea celulitis varice sabes y que no están tan musculosas y tan atonadas como las de los vatos entonces le envidia mucho a los vatos que tengan esas piernotas pues bueno eso tiene que ver justo con este proceso de estrógenos porque tu circulación es diferente y no cambia para el bien no cambia para lo mejor si reduces la testo además es mucho más difícil sostener y crear músculo entonces pierdes masa muscular ahora no sé si encima de eso eres una persona que tiene un alto nivel de este masa versus músculo sabes de masa corporal versus músculo o al revés no entonces eso también puede ser tema aquí pero como sea mis recomendaciones hace ejercicio camina que la bici que sobre todo de tus piernas ejercita tus piernas mucho porque esto puede ser lo que te está quitando esta esta piquete es estas cosas me pasa a mí a veces me quedo en la cama y se me duermen las piernas y eso para mí es causal de otra vez este tema la mala circulación no y se lo he escuchado mucho mujeres sobre todo mujeres menopáusicas entonces este tema de hecho me acuerdo de una persona que dormía no creo exactamente por qué pero tenía que tener las piernas elevadas entonces tenía un como cojín triangular donde levantaba las patitas para dormir de noche porque entonces si tenía circulación diferente no sé exactamente que cómo era el beneficio no pero sabes eso es como lo que te está pasando es un poquito más como un dilema de la mujer menopáusica que de la mujer trans ahora estoy juzgando solamente a base de un comentario que dice dolor ardor inflamación piquetes no entonces puede ser otra cosa pero pero te dejo ahí la pista que en potencia es una cosa de mala circulación que es un tema de la mujer no de la mujer trans que lidia con justo el estar tomando estrógenos y el estar bloqueando testosterona y que en mi situación cuando yo siento cosas así yo me enfocado mucho en hacer ejercicio hago mucho ejercicio trato de ejercitar por lo menos por lo menos cinco horas a la semana este y ese ejercicio este cardio este ejercicio aeróbico y me enfoco meramente en las piernas y pues hay muchos motivos detrás de por qué hago ese tipo de ejercicio en particular pero uno de esos es justo que el tema de la mala circulación yo sé que me afecta y entonces requiere de mucha disciplina ir en contra de este deseo hormonal de no estar en cama echada no sé si decir que se deshormonal o porque realmente soy una huevona también es posible pero bueno espero que eso te quede un poquito más de paz el que tenga celulitis y vena y varices este es un tema de mujeres y sobre todo mujeres adultas entonces bienvenida dice bts of crees que ya esté cerca este cuento del trasplante de útero pero para las mujeres trans wow este tema ok para los que no saben qué es esto del trasplante de útero básicamente existe la ciencia y ya se ha hecho varias veces y ya ha dado a luz el poder tomar el útero de una mujer cisgénero que nació con ese útero y plantarse la otra persona y que dé a luz y entonces esto entra deja muchas implicaciones si yo le saco el útero a este luisa y se lo pongo a gina y da a luz el bebé es de luisa o de gina y digo que esta esta decisión es ruda porque hubo un caso que creo que fue el año pasado de un útero que se tomó una mujer muerta y se le implantó a una mujer ahora lo divertido de todas estas situaciones que el doctor que hizo el primer trasplante de útero que dio a luz salió a decir pues que creen yo no tengo por qué implantarle esto a una mujer cis yo le puedo poner este útero a cualquier persona que o sea que sí que como si pues técnicamente existe la ciencia para que podamos tomar el útero de una persona que nació con útero y se le puede implantar por ejemplo a un hombre cis es un caso más es un caso extremo pero técnicamente existe la ciencia para y también evidentemente a una mujer trans pero por donde da luz y este de las mujeres trans no tienen que sale por cesárea no y hay mucha ciencia bonita alrededor de eso y de hecho pues digo de no no para casos humanos para casos animales hay úteros sintéticos o sea hay literal bolsas de gestación donde se pueden crecer animales que es bien divertido considerar desde lo filosófico porque también hay mucho de la forma y tamaño los animales que se da que porque cabe en la panza de la mamá o bueno o el papá si no pues no porque cabe cabe acá no y entonces qué pasa si tú de repente dices no pues vamos a ponerlo aquí no en la esquina si lo vamos a poner en el mueble y que crezca todo lo que quieras en tus capacidades nos mega bebés así inmensos porque no hay límites no se no hay constricción entonces todo esto es esa como ciencia de lo que viene para el tema de este lo reproductivo pero el tema de los transplantes de úteros para mujeres trans el año antepasado si mal recuerdo pasado se dio el caso de una mujer que tiene genética mayoritariamente x y pero que no es trans es una persona intersexual que básicamente su doctor la topo que pues su genética era mayoritariamente x y entonces tiene este síndrome o esta situación o esta condición genética donde pues si tiene sus genes así pero igual se desarrolló fenotípicamente como ser pero sus genitales no estaban como para dar a luz y entonces le dicen que una entre comillas reconstrucción genital y creo que la situación es su reconstrucción genital fue hecha a base de tomar una forma de adn y crecer crecer piezas de lo que sería como digamos que lo restante para que empate con lo que sí tiene y entonces luego se dio a los usos una situación medianamente así porfa busquen esa historia un poquito más a fondo o yo la busco después y igual y si me preguntan en redes me leo bien pero el punto es que es una mujer que se publicó con la noticia de persona buena mujer con genes de hombre no así dijeron güey no en fin pero mujer con 90 por ciento 95 por ciento genes de hombre dio a luz y entonces qué pasó no pues básicamente le reconstruyeron un útero por así decir ideólogos ahora el tema de que una mujer como yo pueda dar a luz yo honestamente voy a decir lo siguiente creo que ya pasó creo que ha sucedido el tema es que no es noticia porque yo a ver porque tiene que reunir muchas cosas específicas para que se vuelva noticia imaginémonos que una mujer trans se quiere embarazar pues la ciencia está los doctores que lo han hecho están y de cierto modo pues se necesitaría digamos al par de los casos alguien que done un útero cuando yo hablo de esto en redes la cantidad mujeres que dicen güey yo dono el mío sin pedos y ni hablar de los hombres trans y los hombres trans se quitan los úteros por deporte bueno por deporte porque su disforia se quita los úteros rutinariamente no güey yo fui en una cirugía y a la basura no esté entonces hay gente que está dispuesta a dar úteros si de hecho dejándolo han dicho yo feliz donaría a genitales para una persona que les queda pero pues bueno me entienden el tema es yo no creo que sea tan difícil conseguir un útero en donativo puede que eso sea una limitante y porque no haya pasado no obstante que se requeriría para que una mujer trans aparezca en la portada de un periódico diciendo le estoy dando luz a mi bebé uno que sea pudiente una mujer trans pudiente que sea activista no y entonces que esté dispuesta a hablar del tema y para rematar luego encima de eso que esté dispuesta a chutarse o sea que aguante barra porque al publicar que tú como mujer trans acabas de dar a luz o que te estás embarazando de cierto modo le estás arruinando la vida a tu nene güey no le van a dar seguimiento toda la vida y entonces van a ver que vas a poner en riesgo la vida de él o la o los o las o les chamaques en tu panza no entonces no es fácil no es fácil es una persona trans activista mediática y pudiente y además en un mundo en un país donde lo pueda hacer son cinco cosas medianamente difíciles de conseguir entonces yo sospecho que como tenemos la ciencia y como ya van varios bebés por trasplante de útero no me caería raro que alguien ya se acercó y dijo yo porque además del otro lado no solo son esas cinco si no es conseguir una mujer trans que quiera tener un bebé güey bueno somos varias pero lamentablemente entre todo y todo no somos tantas la mayoría de gente lgbt que yo conozco honestamente no está en este plan de hacer familia es como este cuento de ya legalizaron el matrimonio igualitario pero no tengo con quién casarme entonces encima de esas cinco cosas que quita un bebé y que pueda porque conoció a alguien que está dispuesto no sé que de paso su pareja también tiene que estar así pero dispuesta o dispuesto dispuesta a estar en el escrutinio extremo de que va a pasar hace nada hubo un par de historias acerca de mujeres trans que embarazaron a sus esposos y entonces sus esposos dieron a luz y fue muy historias muy bonitas de seguir pero el morbo de los medios es tal que sigue un poco de esto no es para estar publicando no y me rompe el corazón que en este caso esté abogando por el silencio porque como activista no hay nada mejor que comunicarle acerca de la vida lgbt pero entendería porque si alguien que cumple esas cinco u ocho condiciones no quisiera contarlo entendería por qué y no lo acabamos acá no de eso pero yo creo que no solo ya está cerca sino me gustaría pensar que ya pasó y si no es neta neta este año o el próximo pues esto es de ya casi eso es como que lejan o sea alguien quiere donar para yo me embarazo bueno tengo que hablar con mi pareja pero me embarazaría que dice eso carpio of que pasaría si una mujer que no es trans se hormona como tú bueno no lo dices pero bueno esa hormona para conseguir ser más femenina porque yo nunca me sentí una mujer muy femenina y eso hace que no me sienta bien conmigo misma y gracias y entonces lo primero que tengo que decir es es posible que ya estés tomando las mismas hormonas que yo bueno a ver te explico en mi proceso hormonal básicamente busca el que yo tenga lo que tu cuerpo genera solito con su biología no obstante de todos modos se sabe que parte de lo que pasa cuando por ejemplo las mujeres central menopausia es que dejan de generar esas hormonas y entonces qué sucede se les dan este pastillas hormonales o parches o inyecciones y demás para que su cuerpo siga recibiendo hormonas y por consecuencia entonces no entren estos procesos que literal es lo que es los que hacen que tu cuerpo lleve a que se vea lo que conocemos dentro de la belleza como la edad no hay muchas cosas de la piel etc que se mantiene si sigues tomando hormonas y bueno ni hablar de huesos osteoporosis mil procesos más no como que también por eso a las mujeres con menopausia se les da hormonas también de paso las mujeres que tendrán menopausia suele ser que de repente se testosteronizan entonces por eso les cambia la voz no es que fumen mucho sino que literal recibieron tantita extra texto le sale bigotito a veces desarrollan facciones más estereotípicamente masculinas y así pero del otro lado mis hormonas son casi casi si es que no a veces son exactamente pastillas anticonceptivas ya estás tomando pastillas anticonceptivas ya estás tomando mis hormonas pero entonces dices tú pero esto es porque chingando me desarrollo más mil factores el primero es pero para eso tienes que ir a ver unendo o unendo igual y si tienes una generación baja de estrógenos por ejemplo entonces no te feminizas dentro de la belleza estándar de la feminización y depende de tu edad no también o sea esto en pubertad wow a los 20 años todavía a los 30 años un poquito y a los 40 olvidar puedes seguir tomando hormonas a los 40 pero olvidar no es como que no es como que de repente si eras plana tomes o no eso aplica si eres trans o no el tema es que igual y hay una ligera posibilidad que tú tengas tu proceso hormonal bajo y entonces pues en ese caso pues si puedes tomar más pastillas anticonceptivas o parches o todas estas cosas que igual seguramente ya habrás consumido en tu vida hay algo que decir acerca del sentirte femenina y el verte femenina que no tienen que ir de la mano digo soy una mujer trans y yo sé que he hecho muchos cambios y te sé pero pues no sé por ejemplo mira cómo me veo yo hoy te lo juro que igual pero así con este look que tengo pues estoy bien que puedo tener un día donde me veo al espejo y digo que el niño que eres güey entonces el cerebro también hace cositas raras se llama disforia en mi caso pues también hay ansiedad de género y entonces yo lidio con eso no puede que sea algo más acerca de lo que haces en tu día a día o cómo te vistes o cómo te refieres que no te haga sentir como una persona femenina la pregunta es si tú quieres hacerte sentir femenina para sentirte bien y todo eso pues hay que solucionarlo y se super vale no o sea también la verdad es que también por eso hay cirugías estéticas no sabían que puede ser no hormonal sino personas unos implantes o o puede ser algo de inyecciones y entonces cambias tu rollo un poquito pues no se hay mil 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 y un millones de cosas con esto de la cirugía de la belleza pero acerca de que una mujer que no es trans tome hormonas y de repente sea extra mujer ni funciona porque ya tienes tu cuerpo al límite de lo que puede procesar porque muchas mujeres trans juran que si yo tuplico la cantidad de hormonas voy a ser más mujer y más rápido y no simplemente tienes un chingo de hormona por ahí flotando en tu sangre y tu cuerpo la está procesando a la velocidad que la procesa y ya no así que no sirve de nada cuando llegas al límite de lo que puede absorber tu cuerpo de hormonas tomar más lo mismo con tu cuerpo de nada sirve que si tu cuerpo procesa las hormonas así pues de nada sirve llenarte de hormonas todavía porque nada van a salir y listo se han sacado entonces sí ok lo admito puedes tener un algo bajo de hormonas en tu generación de lo que hace tu cuerpo y eso velo con un endocrino y compras de sangre y capaz y capaz y si capaz y si tomas estrógenos pues nada tu cuerpo compensas por lo que tu cuerpo no genera y hasta te sientes mejor estas cosas no pero no tiene que ser y de hecho por lo general no es el caso y del otro lado es posible que ya estés tomando mis hormonas desde hace mucho tiempo por modo de pastillas anticonceptivas entonces pues ya ya pasó y entonces te feminizas y ya eso eso no más tan lo tan lo presente pero no obstante que no se te olvide que hay mil y modos más de sentirte femenina que no tiene nada que ver con modificar tu cuerpo yo sé que esto es una ironía viniendo de la boca de una persona trans que se ha hecho cirugías un chingo y que toma hormonas desde mucho tiempo sabes pero lo quiero dejar en dichos es esta cosa de no todas las soluciones son operarte ponerte chichis y salir no o sea para algunas personas sí pero no tiene que ser la tuya y el bienestar está en en topar cuál es tu balance y qué necesitas y no no entrar en pánico de hasta que me opere voy a estar feliz porque entonces le ponen mucha presión esa cirugía y capaz si la cirugía te da la mitad de lo que quieres no tipo si por no era tan así como las quería y eso puede ser muy tóxico y frustrante y lo he vivido y entonces tenlo en tu corazón pero como sea como sea lo primero que debería hacer es darte una pasadita por un gine y ver si igual tienes algo desde lo hormonal hay muchas mujeres cisgénero o sea entonces el ovario policístico suele ser que genera no sé exactamente cómo pero genera que las mujeres estos textos te lo dicen a ver si tienes ovario policístico es posible que tengan la testo alta y entonces igual estás bien de estrógenos pero la testo es tan alta que los se te generan rasgos masculinos y el problema y es el problema de la mujer trans es que técnicamente todo el mundo nace femenino es un decir me explico a ver los niños chiquitos hasta la pubertad la neta neta tildan mucho hacia lo estereotípicamente considerado con lo femenino ya que pasan la pubertad entonces es más fácil masculinizar un cuerpo que feminizar un cuerpo entiéndase la voz por ejemplo es un que es un cambio de voz que va en un sentido devolver eso toma esfuerzos en este y entonces lo mismo que te salgan bellos y que se te hagan estos rasgos marcados no esas cosas porque se dan justo por el cómo están estructurados los cuerpos no sea técnicamente el testo esteronizar es un proceso aditivo sobre cuerpos así que si te has masculinizado porque tienes texto alta pues nada entras a mi mundo y tienes que lidiar con el cómo es hacer esas cosas para lo cual existe mucha ciencia procesos etc y no pasa nada pero así como que puedas de repente mágicamente tomar estrógenos y ser más mujer no y esto es todo es un dilema tanto trans como no trans no también sé de muchas mujeres trans que les encantaría poderse feminizar más rápido nos encantaría ponerse vista más rápido pero no es cuestión de tomar más hormonas pero visita un gine o un endocrino y checa si hay algo este como en tu sangre o sea algo con tus hormonas en particular y capas chance y si hay una solución a pero no me quiero cerrar lo que se resta pronto sin dejarte el bichito de pueden haber caminos diferentes para solucionar lo que te molesta que no tienen nada que ver con modificar tu cuerpo o no y vámonos a operarnos todos ya mañana yo voy también caminos ahí en el padro me dice muy buena cirugía gracias hablando de mi cirugía de implantes que por ahí tengo el video hablo del tema y se sabía esto que en barranquilla colombia y un médico que cambia las voces de mujeres para lograr tener un tono más femenino y si te realizarías este tipo de cirugía y sabes lo difícil daniel que es leer tu comentario porque ya me hice esta cirugía si quieres buscar mis videos viejos viejos de yo hablando en público porque te sorprendes la verdad es que traía un tenor no una voz que ya no puedo hacer y eso es un poco está raro porque además la cirugía en particular no necesariamente te sube la voz cambia como el timbre y es raro de decir y yo tengo modos también bien pinches fálicos para hablar en la meta neta todavía no paso de mi voz y además esa cirugía como funciona la puedes hacer pero no deshacer no o sea como que puedes para seguir apretar el nudo pero no puedes apretarlo si se te fue la mano y si se te va a la mano dejas una persona muda entonces muchas veces lo que hacen es que hacen la cirugía en dos pasos la apretar un poquito como te gusta si digo que bueno vuelven un año y te hacemos la otra nunca volví por la segunda entonces mi voz está en un bonito rango en donde entro dentro de las frecuencias estereotípicamente consideradas como femeninas pero todavía tengo esta voz baja y como se ve alta y grande y no sé qué y pues como le digo a todo el mundo que soy trans y la mucha gente sabe que soy trans entonces automáticamente es claro es que su voz de hombre porque es lo que quieren pensar y pues no pasa nada la verdad es que ni modo que te digo no tengo una voz que pasa automáticamente aunque pues por teléfono mujer señora esas cosas pero yo sé que también tiene que ver con el cómo hablo porque es que pues yo soy quien soy y hay gente que dentro de su identidad de cómo se construyen como mujer son personas muy como tildas hacia lo estereotípicamente femenino desde el cómo se refieren a la gente como hablan que si yo no lo tengo y entonces pues que soy una macho raro por consecuencia entonces yo sé que mi voz tampoco la pongo todos los días y pues en eso pues entiendo el porqué igualito me dices que si me operaría la voz para tener la voz alta yo creo que si tuviera tiempo libre en la vida y si no estoy trabajando porque yo vivo de mi voz igual y si consideraría el subir el tono tantito más porque uno me parece que la ciencia es espectacular ahora del otro lado estoy cantando y yo canto con tralto ahorita y es espectacular el descubrir el momento queer de ser una persona que canta con tralto es espectacular descubrir el ser una persona queer y el cantar una voz que se presenta como queer en un mundo que está hecho para que las mujeres canten soprano solo soprano solo puede ser esta voz y que los hombres solo pueden ser esto y estos que están la mitad van a no olvidar no y de repente pasa dualipa y dice no esperen yo soy mujer y voy a cantar aquí y que chinga tomar y así que me gusta mucho esta situación de estar como donde estoy a mí me gusta mucho mi voz porque si bien pues de nuevo tú ves los rangos de frecuencias y es una voz de mujer pero no obstante todo el mundo le lee como voz de güey entonces me gusta mucho no sé por qué le he desarrollado tanto cariño esa situación como intermedio y en fin eso este el porqué amigos la verdad es que tengo un vídeo larguísimo donde hablo de esto en este mismo canal te lo recomiendo esas cirugías que están haciendo en Barranquilla qué bonito y además de todos lugares del mundo Barranquilla no es como para los que no saben Barranquilla no es un lugar tan grande en Colombia entonces qué chido que se estén haciendo ya he visto sus vídeos en Instagram y digo güey qué chingones que son y ojalá y nada pues suceda más no además que Colombia tiene una población inmensa gente tras entonces me parece muy bonito que alguien colombiano está haciendo esto en México y es que también se está haciendo ahora yo cuando la hice solamente existía en Corea y volé a Corea para hacerla y entonces ya yo soy una vieja trans con edad pero el punto es que sí pues la haría otra vez solamente si tuviera tiempo dinero pero no pero sería de requete mega turbo ocio no me molesta mi voz de esto operado una vez no sería como de sería sería del ocio máximo se me pongo implantes otra vez antes que eso yo creo pero si la recomiendo mucho y estos colombianos viendo sus resultados están bien cool o sea la neta sí sí me parece se me dio el corazón que esto se vuelve más común y entonces está chido y que exista la ciencia para eso me rebasa bueno ve mi vídeo del tema de la cirugía de voz está en este mismo canal y lo hablo a fondo y hablo también acerca de otras mujeres trans que no se han operado que digo güey igual y yo no me tenía que operar pero eso es otro tema para otro vídeo que ya se hizo dice misa el saucedo que qué opino de las tres flashas o tres horas después y se acaba el vídeo para los que no saben que es un acrónimo que viene de trans exclusión y radical feminista básicamente son mujeres así llamadas feministas que insisten que las mujeres trans no somos mujeres y que suelen tener una cantidad ridícula de contradicciones acerca de su posición del por qué una persona trans no puede ser trans además tienen posiciones muy diferentes contra la mujer trans y contra el hombre trans porque por un lado insisten que la existencia de los hombres trans es peligrosa para la mujer porque si tú no o sea si si tú estás creciendo comunidad chiquita y te descubre lesbiana entonces dicen entonces tu papá te va a transicionar porque ya no vas a ser lesbiana va a superceder el deseo de tus papás de que seas hombre y entonces ya no adiós lesbiana hola hombre no y entonces hablan de eso de por si es falas porque güey si de por si es complejo que una convence a sus papás que no es trans menos que tus papás te quieran transicionar a ti no mames no es como de what eso no existe y güey o sea una duras penas le logra explicar a sus papás qué vato que va a ser trans menos de que de repente lleguen un día te traje estas hormonas para que te vayas no mames bueno en fin y del otro lado también es requete mega falas porque desde que hay existencia requete popular de hombres trans todavía siguen existiendo mujeres lesbianas entonces que esté pasando en masa no es que esté pasando del total no hay por qué ser hombre para acostarse con mujeres tanto como no hay por qué ser mujer para acostarse con hombres y entonces eso está re mal por parte de las mujeres y del otro lado y esto me divierte mucho de observar las mujeres trans nunca seremos mujeres entonces vean la vean cómo se contradicen porque lo primero que dicen es los hombres trans si existen ergo los hombres las personas trans transito se transicionaron entonces los hombres trans y son hombres pero las mujeres trans no existen porque la gente realmente no puede nunca transicionar lo dicen al tiempo güey dicen al tiempo que puede ser trans en el mundo y que en el mundo no puede ser trans al tiempo mismas personas y luego la otra cosa que me divierte mucho también es que su posición del saber cómo alguien es trans o no es enteramente físico es ridículo están en contra de que tú te puedas auto denominar de un género o sea obviamente el género es algo con lo que naces si todo el mundo sabe que las mujeres somos mujeres y cuando les preguntas y es que a veces se ponen muy ridículas porque he visto guías que publican cómo identificar a un hombre misógino trans o sea una mujer trans porque no nos van a decir mujeres trans mujeres a veces dicen por no decir mujeres sino otras mujeres pero bueno cómo identificar y dicen si tiene los hombros más allá de tantos centímetros si la ceja le mide tanto si la voz está más bajita de tales grados y dan una cantidad de guías que dices o sea lo que estás diciendo es que la mujer es solamente su cuerpo saben cuando no son de estas personas que dicen que la mujer es solamente su cuerpo entonces se van derechito a los genitales perdón pero es que si no menstruas no eres mujer y después es de bueno pero pues mi mamá no menstrua es que yo no es mujer no 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 o sea o sea pero tiene bula bueno es muy normal que después de cierta edad por eso de riesgo de cáncer le hagan le hagan una extracción de matriz a muchas mujeres mi mamá no tiene matriz y entonces pues lo que dicen es pues eso es lo que le hace mujer ya no es mujer tampoco no 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 es que esté la genética es de nadie ha visto su genética no y de hecho de nuevo hay gente x y que su cuerpo le da a un cuerpo estereotipicamente de la mujer y gente que es xx este que es que tienen falos no y entonces esto esto se da o sea esto existe y hay gente xx y hay gente xy y entonces no puedes andar por ahí diciendo que solamente está en tu genética porque a ver nadie checa tu genética pero para nada pero para nada o sea si fuera en tu genética tendríamos pruebas de genética para entrar al baño no pero no es así es literal desde esta negociación de apariencia decisión voz y en el peor de los casos si le quitamos todo eso sean lo que sea no de cuerpo mi gobierno dice aquí dice que mi gobierno dice yo soy mujer no entonces legalmente hablando pues lo soy saben bien y eso pues nada está bien roto pero me da rabia risa que estas mujeres excluyan a la gente trans porque no tienen apariencia de mujer y las decisiones del que es una mujer son remisóginas no pues que sean chiquititas con el cabello largo que usen falda y que usen tacones pero que no esté perpetuando los estereotipos de género y es la tercera que luego nos regañan a nosotras de perpetuar estereotipos de género y traen este discurso de hay que abolir el género ok entonces no quizás un modo de abolir el género es permitiendo que exista la gente no binaria queer no 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 hay que abolir el género por medio de no usar tacones solamente las mujeres trans entonces hay tantas cosas ahí que lo vamos a ir rascando que me dan rabia que sucedan porque siguen siendo en la gran mayoría de los casos siguen siendo feministas siguen siendo mujeres que están buscando acabar con el patriarcado y siguen siendo mujeres que han sido castigadas por el patriarcado y que tienen muchas cosas que le pueden traer a los feminismos entonces me da mucha rabia mucha rabia que si esa conciencia ese transodio pues primero que todo está idiota porque si tú como feminista crees que la amenaza máxima del patriarcado soy yo güey no estás lista para el mundo me explico perdón pero hay amenazas patriarcales bien rudas como para que tú pienses que una mujer trans es quien vino a destrozar a las mujeres güey perdón yo sufro de tantas cosas que colindan con el dilema de la mujer cisgénero pero tantas y es que no la gran mayoría y entonces yo por eso también vivo dentro de los mundos de los transfeminismos el transfeminismo y el feminismo deberían de ser uno de los feminismos interseccionales y el feminismo tiene que ser interseccional o si no desaparece porque a la hora de desarrollar comunidades si tu comunidad está basada en la exclusión solamente pueden entrar aquí los que cumplan con abs de fg lo único que vas a hacer es generar una situación tipo tipo quien puede ir al cielo si lo piensan con cualquier estupidez dentro del mundo religioso católico cristiano te sacan del cielo no piensen ustedes quienes de sus amigos cumplen con todas las reglas necesarias para el cielo si es que ustedes iban a topar con que la gran mayoría ya nos fuimos al infierno solamente por decirle algo nuestras mamás cuando teníamos 10 años es tan fácil no ir al cielo porque las reglas son tan estrictas que hasta me sorprende que todavía se crea que hay un cielo nadie cumple con las reglas y entonces lo mismo pasa acá si tu comunidad se basa en el excluir eventualmente vas a acabar excluyendo a toda la gente de la comunidad por eso es que la paradoja de la tolerancia es que lo único que no se puede tolerar es la intolerancia porque la intolerancia lentamente destroza los procesos de la tolerancia así que en los procesos del hacer comunidades feministas del mundo de las mujeres trans odiantes lentamente una que porque un día se puso una falda entonces ya no entra lentamente otra que porque un día la una mujer trans ya no entra lentamente otra que porque no y entonces esta búsqueda como está como cacería de brujas perdón la ironía dentro del mundo de los feminismos pero me entienden de esta cacería de brujas implica que las comunidades se tienen que ir reduciendo por diseño y eso ha pasado mucho se comienzan a atomizar y luego eventualmente siempre se reducen a tres o cuatro personas que tienen mucha voz y que son como las representantes de esto y que realmente ahí es donde está el tema no es como la comunidad del culto a esas personas pero el tema aquí es me da mucha rabia que existan estas personas porque la neta neta feministas dentro todo y todo hay muy pocas o sea somos muchas mujeres lo sé pero el reto y todo me da algo así en el corazón que qué tan castigadas han nacido por el patriarcado que yo soy la amenaza más grande de lo que hay en contra de las feministas saben eso me da un poquito y del otro lado como son mujeres feministas muy furiosas no o sea digo muy activistas muy llenas de ánimo pues entonces esa energía la necesitamos puesta contra el patriarcado no es una analogía horrible y la he hecho mil veces y he salido impune hasta ahora un día me va a explotar la cara lo sé pero igual la voy a poner acá y es horrible porque comparo a las mujeres terf o a las mujeres radicales feministas este pero las mujeres feministas radicales o a las mujeres transodiantes a animales por eso es una analogía horrible pero es como tener un pitbull un día te va a morder hoy te está cuidando la casa pero luego también se vuelve contigo eso es un poquito lo que yo siento que está pasando acá son feministas que la neta neta han sido pues demasiado llevadas hacia el camino de la agresión y no las culpo por eso perdón pero pues la verdad es que la situación contra la mujer está horrible en un chingo de países y lugares estamos pasando por cosas complejas entonces no las culpo por estar furiosas no las culpo por estar con su corazón puesto en modo de pelea no las culpo por traer la discusión encima pero si si me salta y me da rabia y me da tristeza que su decisión de activista sea entonces vamos a atacar a otras mujeres porque lo que comprueba no sólo es que tienen poca capacidad de raciocinio acerca de lo que están haciendo que es una lástima sino que también sólo están más preocupadas por los feminismos que les benefician a ellas eso es el tema de las mujeres feministas trans odiantes que sus feminismos no son por los feminismos sus feminismos son para ellas y me da tanto tanto de triste que existen activistas así porque además la verdad es que son honestamente pues muy capaces o sea yo a veces entre los grupos ustedes porque me llevan allá o porque me mencionan y siempre no me bajan de ser el hombre misogino estas cosas y entonces siempre que voy veo que son tan completas en investigar quién soy donde vengo donde vivo este datos de mí o sea como cosas que digo wow tanta energía este y mientras tanto wey el patriarcado por allá haciendo una fiesta muy loca porque nos estamos peleando internamente y no es culpa mía yo abogo por la inclusión es culpa de estas mujeres que están buscando excluir a un grupo de mujeres que simplemente no les parece qué raros feminismos son esos que abogan solamente por un grupo específico de mujeres y qué casualidad que ese grupo específico de mujeres es justo mujeres que se vean como ellas que hablen como ellas que vengan de donde vienen ellas y que sean ellas y entonces da mucha rabia porque porque si sería chido que apoyaran no pero bueno ojalá en el futuro esto sea una historia de gente que aprendió que las personas trans aquí estamos y que no nos vamos y que estamos en lo mismo no ojalá ojalá le bajen de huevos huevos ya ven en fin eso y nada yo he recibido ataques muy de frente con temas con mujeres muy trans odiantes y es triste porque porque a veces es suficiente o sea si ya de por sí la vida es difícil como para que venga una mujer feminista a decirme de cosas en la cara es de no esconder debajo en mi cama y así en fin pero bueno eso eso es palabras más palabras menos lo que pienso las mujeres dice dan castellanos y de paso me lo han comentado también varias personas en vida real pero también aquí están los comentarios creo que eso del seguro contando la historia de lo que pasó cuando tuvo un accidente el moto fue más que nada legal supongo que quiere decir que no fue legal no lo justifica y debería haber protocolos para manejar esas situaciones en sí y hay mucho que decir justo con esto de lo que pasó pero yo lo acabé solucionando con ellos porque afortunadamente y desafortunadamente no sabes la cantidad es que me da rabia que esto pase pero como yo soy influencer entonces lo puse en twitter rápido y pum pum solución y no puede ah pues claro bueno porque ven que la que tiene 400 mil followers en twitter entonces ahora sí si le pelamos fueron y me mandaron a alguien súper especializado de línea de soluciones y en contrario apareció todo y saben como que tu momento de chale no me queda claro si lo solucionaron para toda la gente trans o solo para mí y eso me pasa mucho cuando pongo quejas en twitter de hecho por eso trato de no hacerlo mucho más que pasó tal y tal cosa yo afortunadamente o desafortunadamente como he trabajado con muchas marcas tengo un contacto directo con es que tal persona le hicieron esto en un aplicación de pedido de coches no pues ya sé con quién hablar en esa empresa entonces ya le escribo directo a ellos diciendo el mismo está pasando esto en vez de ponerlo en twitter no obstante en este caso en particular si hable por twitter y luego borré los tweets porque me dieron solución muy rápida y pues si el problema fue ese ajustador que entró en pánico y no sabía qué hacer y es de bueno pues no es como es es un poquito como de conciencia y de tener como que en tu cabeza que hay gente de la diversidad en el mundo no como que eso habla acerca de recursos humanos de su proceso de capacitación de qué clase de personas están contratando que no pueden manejar y solucionar una cosa así de simple y justo pues como me dio una solución y fueron extra bonitas personas conmigo tampoco por eso tiro su nombre ahí a la calle y nada fueron ellos y no sé qué en porque en últimas si se sentían ellos mal también acerca de lo que pasó y fue genuino y me consta que luego hicieron capacitaciones internas y demás entonces ojalá la próxima mujer trans pues no le pase pero no me queda como hay muy presente que si hubiera sido una persona de 10 seguidores en twitter si lo hubieran pelado no esperemos que sí la verdad es que no hay casos de control aquí no es como que al mismo tiempo feria se accidentó y también gina no quien tuvo otro problema con su moto en el otro lado no tenemos cómo medir eso pero el punto es como si debería protocolos y estoy totalmente acuerdo quizás yo estoy pagando por ser de las primeras personas que pasan por esto espero que al futuro esto mejore y ya se me hace triste cuando luego me topo con que años después siguen pasando por los tipos de bobadas entonces esperemos que hayan aprendido y más bien lo mencioné porque me preguntan un poquito acerca de medicina en ese vídeo no y yo creo que más bien hay algo que hacer acerca de los doctores acerca de la gente que está en el cuidado y de otras personas y de lo poco conocientes que son de la diversidad que me parece raro no es como si tú yo creería que si tú estudias el cuerpo sería parte de la nerd es entender de cuerpos diversos saber como que digo no estudié medicina pero a mí me da un chingo de curiosidad el ver los mil y modos con el cual la cuenta la gente puede modificar su cuerpo no y entonces pero digo como biohacking y pastillas y tecnología y estos cuerpos súper ciborg y cosas que digo hoy qué chido que eso se puede hacer entonces me rebasa que un doctor o una doctora no tenga como presente de esas cosas como que qué raro que yo sepa más de género que un endocrino saben qué raro que yo sepa más de género que este no se tuvo una situación también a clínica de virus de papiloma donde me daban trato de hombre no es de cómo puedo yo saber más que tuve es como eso pone en duda todo tu conocimiento de medicina y raro no entonces por eso hablaba de eso en este tema pero si tienes la razón debería de protocolos y por supuesto siempre en todos lados y solamente es que no le nace tener este tipo de trabajo de desarrollar esos protocolos porque juran que la gente la diversidad no existe y eso yo creo que hablamos acerca de la educación y hablamos acerca de los medios y de estas cosas que hasta ahorita estamos cambiando y ojalá hayan aprendido amela rodríguez pregunta cómo perdiste tantos kilos tan rápido cómo te mantienes en un peso sano con las dos en planito un beso gracias gracias por la flor hay mucho que decir acerca de mis procesos de peso y mi tema con la comida porque yo tengo una trampa es una trampa pero también a la vez es una desgracia pero vamos a decir que es una trampa porque no quiero ser pesimista y es que yo tengo anosmia que es la anosmia no poseo esta capacidad del olfato no sé si es una capacidad completa pero tengo muy mal olfato o sea no yo no vuelo las cosas hay mil motivos detrás de mi anosmia debería ser un video solo eso y en algún momento un doctor que me estaba o sea fui a ver una rinoplastia porque ociosa y tenía el tiempo no quiero una rinoplastia ahorita pero fui a verla esto ya tiene como cuatro años me acuerdo que el doctor me dice tienes el tabique desviado a lo mejor la comida te sabe porque yo huevo o sea con que como que la comida pero que la comida que tiene que ver no me dice a lo mejor te cansas a lo mejor respiras mucha gente que me ha comentado que en estos vídeos está así no y a lo mejor eso impacta mi capacidad de hacer ejercicio todo eso no y yo no le creí en su momento porque el periodo y un doctor que me estaba queriendo una rinoplastia obviamente me va a decir que tengo el tabique desviado ellos que es de cajón sabes es como si no sé si si tú llevas tu coche a que le chequen el aceite de hoy tiene los niveles bajos acá de cualquier bobada no entonces igual idea y se lo verificó como que dijo y obviamente me quiere vender hasta esa orinada que me hice mi segunda cirugía implantes le mostré bueno más bien me tomé placas otra vez se los mostró un doctor y me dijo si si lo tienes desviado y si si puede generar eso entonces puede ser que venga de ahí no obstante hay mil otros motivos por los cuales aún no le da a una le danosmia ya ven como estoy por grabar largo y que estar cansada que ya me comencé a vendería hay muchos motivos por los cuales a una le danos bien y entonces qué significa el no poder oler pues bueno creo que todo literal es alguien se tira un poco ni bueno nada lo escuchas no es falta completa del olfato si tengo algunas secos que por leer y tengo recuerdos de oler cosas de chiqui cuando salgo en la ciudad de méxico a veces vuelve o como en algunos momentos se vuelve muy fuerte y es guau y entonces yo lo considero que es más como una daltonia del olor o sea como saben la gente de la tónica no ven blanco y negro y así como que hay unas cosas que sí otras que no pero donde más impacta justo es que no me sabe la comida y entonces vaya pues que mucho del sabor de la comida viene de poderla oler a veces estás comiendo algo sueltan algunos gases chiquititos sube la nariz y es lo que le da el olor y tu cerebro lo procesa como si fuera solo lo que estás comiendo así funciona que les digo pero traigo todo esto a colación porque por consecuencia como la comida no me sabe sabes lo fácil que es hacer dietas cuando no yo por consecuencia tristemente no tengo deseos de comida no recuerdo esos pambazos sabes que como que a esos taquitos de acá es más mi historia más extrema y la ha contado un chingo es una persona y esto ya tiene muchos años pero un día se tuvo que sentar a explicarme que la coca y la coca de dieta la coca cola por favor que la coca cola y la coca cola de dieta saben diferente y así que pero se ven y valen y de hecho a duras penas puedo identificarlas de las playas me explico como que mi incapacidad de que la comida me sepa es tristín si lo piensan desde el punto de vista pues entonces no tengo uno de los gozos de la vida no la comida dulce me sabe bien y la puedo identificar entonces soy muy dulcera por eso por ejemplo no obstante el tenerle gozo a la comida es algo que para mí es como de nivel superior hay mucha gente sobre todo en México que hace turismo gastronómico es tipo ah no manches vas a ir a Laguna Tequisquiapan wey hay una taquería abajo de la esquina que se dice esa doña Gonzala que te preparen los no sé qué con el queso tal puchas deliciosas y delí pero me vas a ver a lo mismo que los de acá de la esquina de mi casa entonces no le tengo tanto gusto a eso y pues es un tonto tema mi pareja además viene de la muy 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 buena cocina y trabaja en esto entonces este es hasta un poquito bonito para mí el que me describan la comida y los olores también hay mucha gente no me los puede escribir oye a qué huele este perfume todos los perfumes me duelen alcohol de paso pero bueno oye a qué huele este perfume no pues a verde que huele el verde bueno pero pues eso pasa y en eso de nuevo justo el cómo hice yo para perder tantos kilos tan rápido es cuando yo entro en modo de dieta la verdad es que puedo comer cosas que son muy incipientes y no lo proceso igual que comiendo normal entonces es muy fácil y trato de mantener las dietas más sanas posibles y que sean cambios de estilo de vida no de comida como tipo ok otra vez de adelante vas a hacer tanto ejercicio por día pero que eso sea tu constante y no vas a ser una persona sedentaria esas cosas no entonces la verdad es que han sido cambios muy naturales porque no hago trucos ni mañas más allá del honestamente cambiar mi dieta comer menos pero comer sano y moverme más no como sé que le busques esa es la raíz de todas las dietas y de todos los modos de perder peso pero me ha ido bien también porque la mitad de eso también es un poquito el pues yo tener mi propia policía puesta de ok hoy ya comiste seis veces no irme documentando de paso también hago mucho uso de apps y a veces sí como conteo de cuántas veces y donde y en la pregunta calorías pero me cayó el 20 que es mejor hacer tanto ejercicio como puedas como para que puedas comer lo que quieras yo estoy exagerando pero me entienden y a la vez buscar comer sano y de hecho si eres una persona muy activa como que siento yo o puedo ser yo nomás que te nace comer más sano me puede estar inventando todo esto pero la raíz mi verdadero truco es que mis dietas son muy fáciles de hacer y entonces pues que te digo admito privilegio creo o no porque la meta no te puedo distinguir entre tacos y eso puede ser una tragedia para muchas personas en fin eso es este vídeo respondiendo les preguntas a ustedes en el skate park de los comentarios todo eso para recordarles que aquí estoy voy a estar para ustedes va a leer todos los comentarios que encuentre que sean así cool si no se los respondo ahí por escrito escriban más no les no le teman a poner sus dudas ahí que en el mejor de los casos iguales lo responde alguien más o sea sería chido si puedo usar estas preguntas como también un pequeño como foro para discutir estos temas porque a veces sale que un doctor responde a ellos y se o sea si ustedes saben de la respuesta de algo que alguien está preguntando también entren le no platiquemos qué bonito hubiera podido haber sido que a lo largo de mi vida formándome como mujer trans yo hubiera tenido algún lugar donde hablar de esto entonces se los regalo a ustedes y para todo lo demás que no se les olvide que yo vivo acá de todo su apoyo así sea que vean el vídeo eso ya por si es un chingo de apoyo muchas gracias que se chuten los anuncios también la neta lo aprecio sino de todos modos sepan que yo tengo un espacio patreon patreon.com diagonal of course donde recibo abrazos financieros todo ese dinero que me den ustedes lo uso para reinvertir en este canal bueno y en el otro en of course en mi canal personal pero en cámaras en luces en hacer que esto sea una cosa chida todo lo que me ayuden ustedes se los prometo que es para que yo pueda hacer más de esto y estoy aquí para responder sus preguntas y para seguir haciendo los vídeos que está haciendo para que la banda trans del futuro sea súper hiper mega culo o no podemos para que sepamos quiénes somos cada quien yo no sé en fin les quiero mucho besitos mwah mwah